Es el primer congreso internacional de tarot de Argentina y el segundo de América. Se va a estar haciendo los días 7, 8 y 9 de abril en el hotel de ATUNL, en la costanera este. Y participan disertantes nacionales y disertantes internacionales. Es un espacio de capacitación y de perfeccionamiento en la profesión para jerarquizarnos en este trabajo. Y las personas que vienen son la máxima jerarquía en este rubro, digamos. Desde España, María del Martor Casals, que es la directora de la Escola Mariló Casals de Barcelona. De Francia, Christopher Richard Carrosa, que fue discípulo de Alejandro Jodorowsky y su último asistente. De México, Jorge Luis Serrano García, que es el que organizó el primer congreso de América el año pasado ahí en México. Y de Argentina, Valeria Hand, Ani Cetina, Jimena La Torre, Gabriela Sberdlick, María Villanueva, Miriam Aguirre. ¿Qué es el tarot? Para aquellos que no conocemos o que no estamos en el tema. El tarot es un lenguaje simbólico, como la astrología y la numerología, que nos permite acceder a ver por qué momento energético la persona se encuentra. En las cartas del tarot, que son 78, se dividen en dos partes, los arcanos mayores y los arcanos menores, donde se puede ver, después te puedo mostrar algunas imágenes si querés, donde se pueden ver situaciones cotidianas o ciclos evolutivos con arcanos mayores. Arcano quiere decir el que guarda el secreto. Entonces, a la hora de hacer una consulta, podemos observar en qué momento del viaje la persona se encuentra, porque esas 78 cartas narran lo que sería el periplo del héroe, que el héroe es cada uno y es el viaje personal. Entonces, en el momento en el que se hace la consulta, se observa eso. Y el tarot sirve como una guía o un mapa de ruta para un momento determinado de la vida y para un crecimiento personal. Desde el criterio con el que yo trabajo y con el de la mayoría de, creo que todos los disertantes, en realidad lo hacemos como una herramienta de crecimiento y no como algo adivinatorio, que nos sirve para transitarnos y para crecer y para evolucionar como personas, como seres humanos. También estaría siendo un sello para lanzar a Santa Fe a lo que tenemos como una intención, que es poderlo nombrar Capital Nacional del Tarot, porque esto va a ser un disparador. Es la primera ciudad de Argentina que está teniendo este primer congreso internacional. ¿Ustedes quieren que sea Santa Fe Capital Nacional del Tarot? Sí, totalmente. Porque esto es un lanzamiento, va a ser una promoción también turística de Santa Fe, porque va a generar muchas actividades de acá en adelante en función de esto.